En las faltas de la Sierra Zapalinamea, autoridades municipales iniciaron la instalación del muro verde con la siembra del primer árbol. Ante funcionarios estatales y federales, se dio con el inicio de esta división entre la sierra y la mancha urbana. Son 18 kilómetros de largo y son 400 árboles por kilómetro, haciendo a números redondos 8000 árboles que se van a plantar en una franja de 100 metros, como dijo el alcalde, en zigzag, estratégicamente destruidos. Eso tiene varias razones. Una, para delimitar la cota 1800, que de ahí para arriba no se puede construir, y para preservar el área protegida. Otra de las bondades del llamado muro verde es que Saltillo contará con 54 hectáreas más de área verde. Se filtrará el agua de lluvia que se va directamente a los mantos acuíferos y la principal, la captura de carbono y producción de oxígeno. La secretaria de Medio Ambiente en la entidad reconoció de esta forma la estrategia del municipio de Saltillo. Gracias alcalde por toda la generosidad que ha tenido para que esto funcione. Yo siempre digo, ¿cómo quiero a Saltillo? ¿Cómo me gustaría? No verlo yo porque no lo voy a ver yo. La semana que entra, voy a tener uno de los momentos hermosos de mi vida. Mi nieta Ema Luna va a nacer. Y yo digo, cuando Ema tenga hijos, ¿cómo quiero que sea Saltillo? Yo quiero que Saltillo tenga todo, todo lo hermoso que hoy tiene, todo lo mejor que pueda mejorar, pero lo que sí quiero que tenga es agua. Después, las autoridades se dirigieron a plantar los árboles de este nuevo muro verde. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó.